Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Dios, el anhelo de mi corazón, es adorarte a ti. Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Dios, el anhelo de mi corazón, es adorarte a ti. Mi alma cantará al Rey de mi corazón, Jesús, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Dios, el anhelo de mi corazón, es adorarte a ti. Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Dios, el anhelo de mi corazón, es adorarte a ti. Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Mi alma cantará al Rey de mi corazón, Jesús, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Mi alma cantará al Rey de mi corazón, Jesús, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Dios, tú eres el dueño y Señor de mi corazón, es adorarte a ti. Yo quiero estar contigo Dios, yo quiero estar contigo Dios, Dios, yo quiero estar contigo Dios, El anhelo de mi corazón, es adorarte a ti. Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, Mi vida tuya es Señor, quiero estar contigo Dios, Jesús, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi alma cantará al Rey de mi corazón, es adorarte a ti. Jesús, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero estar contigo, mi Jesús.